El equipo MN Chip de SellerCare es un analizador automatizado de química clínica, el cual nos va a permitir procesar muestras en diversos paneles, como lo estamos observando a continuación. Y en este video se va a demostrar tanto su uso como un análisis de ventajas y desventajas que de manera particular le encuentro al equipo. Vamos a ver en primera instancia el proceso de material de control. El fabricante nos recomienda procesar controles al menos cada 30 días o cada que haya un nuevo lote de reactivo, lo que suceda primero. Obviamente el proceso de material de control nos va a ayudar a asegurar la calidad de los resultados que estamos emitiendo. En este caso se va a introducir material Randox del nivel 2, el cual ya está previamente hidratado, homogeneizado y alicuotado. Vamos a introducir primero control de calidad para el disco de química general 4. Entonces le damos en esta opción de controles, le damos que sí, es control a base de suero. Vamos a leer el código QR del disco en la parte correspondiente del analizador. Le damos que sí, analizar el disco de química general y nos pasa a las instrucciones, las cuales van a ser las mismas en el caso del proceso de muestras. Sacamos el disco, retiramos la banda metálica o de aluminio del propio disco. Y en este caso, este tipo de discos tienen una parte delimitada por un círculo negro en donde va a introducirse la muestra. Más adelante en el video vamos a ver otro tipo de discos que son diferentes en ese aspecto. Entonces, tomamos de igual manera 100 microlitros del material de control y lo colocamos en el área delimitada con línea negra, funcionando esta zona para poder acceder al lugar de depósito de muestra. En la pantalla le damos siguiente, le damos siguiente y va a abrir la puerta. El disco debe de embonar perfectamente en las ranuras que tiene la bandeja, como si fuera un reproductor de música antigua. Una vez embonado, le damos cerrar y va a cerrar la puerta y va a continuar con el análisis. No sin antes pedirnos que indiquemos el número del lote del control para llevar un registro por lote de todo el control de calidad. En este caso, le introduzco el número de control que obviamente va a depender del material que ustedes tengan. No siempre va a ser el mismo. Y ya, 8 minutos después aproximadamente, mostrará los resultados. Vale la pena hacer la aclaración que cada lote de control tiene diferente media esperada y rango. Así como también, entre cada lote de control, cada uno de los niveles tiene diferentes valores para todos los análisis. Ya en unos instantes más desplegarán los resultados del control. Cabe aclarar que estos deberán compararse con los valores especificados en el inserto de acuerdo a método. La identificación de método es crucial para la correcta identificación. Aquí les dejo los métodos que se toman en cuenta en este control de calidad para este equipo en particular. Y ya ustedes deberán buscarlo en la carta correspondiente. El número de lote de control utilizado. Y una vez validando que correctamente todos los parámetros caigan dentro de rango, podemos ya proceder a procesar las muestras. De lo contrario, deberíamos de contactar con el servicio técnico para realizar el ajuste necesario en las curvas de calibración. Para aquellos parámetros que no cayeron dentro del rango en el control de calidad. Por último, en mi caso, voy a efectuar control de calidad para el disco de electrolitos. Sin embargo, el procedimiento va a ser el mismo. Sin importar si sea de electrolitos, química general, hepático renal o algún otro tipo. Solo que en este tipo de discos, como podemos observar, viene con el film azul. Y con la zona de depósito de muestra delineada en color rojo. Luego, quitamos de igual manera la bandeja de aluminio. Y ahora, para el depósito de muestra, no va a ser necesario funcionar la zona. Ya que esta ya tiene un agujero en donde podemos depositarlo. Vamos a tener que retirar el film azul antes de depositarlo en la bandeja. En este caso, el equipo nos pregunta si estamos seguros de haber retirado el film azul. Le damos que sí y ya está bien. Efectuar este comando nos va a permitir cerrar la bandeja. De igual manera, le colocamos el número del lote. Y esperamos el tiempo para la obtención de los resultados. Ya en este nivel queda poco tiempo para que exprese los resultados. Les dejo de igual manera aquí el listado de métodos correspondientes a este equipo. Con el cual van a buscar en sus propios insertos de cada lote de control, los valores esperados y los rangos. Ya están aquí desplegados, los comparamos y podemos empezar a analizar muestras de pacientes para electrolitos. Y así consecutivamente para todos los discos reactivos que decidan utilizar para este equipo. Tenemos un disco correspondiente de química general. Y como observamos, este tipo de disco viene sin film azul. Lo único que necesitamos hacer es quitar esta parte metálica de esta manera. En esta línea, si funcionamos, vamos a sentir que se puede perforar ese círculo para poder introducir la muestra. Tomamos 100 microlitros de la muestra. Perforamos la zona. Perforamos la muestra. Introducimos el volumen. Y programamos el equipo. De este lado le ponemos análisis de bioquímica. Es suero. Leemos el código de barras. en el lector que se encuentra al costado una vez leído nos va a preguntar si analizar química general, le damos que sí nos da un recordatorio, ya realizamos todo esto en este caso el paciente es una paciente del sexo femenino abre la bandeja para colocar el disco que embone bien, le damos cerrar y en lo que procesa la prueba podemos editar los datos sociodemográficos de la paciente siendo obligatorio el sexo y la edad como vemos ya va a terminar el análisis, el tiempo programado que son alrededor de 8 minutos y vamos a observar que despliega los resultados tanto en la pantalla como también los imprime en la impresora térmica integrada podemos observar que incluye alarmas de resultados altos y bajos según los determinados en los insertos de los discos ya simplemente le damos a abrir y va a sacar el disco lo retiramos manualmente, le volvemos a dar cerrar y queda listo el analizador para la siguiente muestra en cuanto al panel de electrolitos de manera similar, análisis de bioquímica es en suero leemos el código nos pregunta analizar disco de electrolitos si, y en este sentido este disco viene con film azul a diferencia del que colocamos de química general pero de igual manera necesitamos retirar esta parte de aluminio y aquí podemos observar que la zona de depósito de muestra ya es un agujero completamente ya no hay necesidad de perforar esto puede variar puede ser que algunos discos de electrolitos vengan sin film azul o de química general con film azul eso ya dependerá del lote de discos de igual manera son 100 microlitros del suero del paciente lo colocamos en la zona de depósito de muestra y retiramos el film azul una vez realizado esto le damos aquí siguiente esto es un recordatorio en este caso es una paciente de sexo femenino abre la bandeja colocamos el disco asegurando que las zonas embonen le damos cerrar nos muestra un recordatorio si hemos retirado el film azul le damos que sí cierra la bandeja y va a empezar a procesar el estudio listo para que le coloquemos los datos sociodemográficos y en 8 minutos tendremos nuestros resultados ya una vez transcurrido el tiempo pues va a mostrar los resultados tanto en pantalla como impresos en la impresora térmica de igual forma cabe aclarar que en este caso para los electrolitos como incluye el CO2 es de relevancia el análisis inmediatamente después de haber tomado la muestra o bien sin haber abierto el tubo para evitar cualquier interferencia preanalítica de igual forma nos muestra con símbolos aquellos parámetros altos o bajos dependiendo de los valores de referencia que incluye el propio equipo pues bien comenzando con las ventajas que tiene el equipo como ustedes pudieron ver en los videos destacan la rapidez y sencillez con la cual se realizan las determinaciones no es necesaria ningún tipo de capacitación para el manejo del equipo tanto de la realización de control de calidad y de muestras de pacientes así como también el poco volumen de muestra que utiliza para realizar todo el panel es una ventaja también adicional sobre todo en aquellos pacientes pediátricos geriátricos o en cuanto se nos complique alguna toma de muestra y la obtención de poco volumen de suero ya que con 100 mililitros podemos realizar un panel completo ya sea de electrolitos o de química general lo cual a comparación de otros sistemas automatizados no pudiera ser posible por el volumen muerto de los analizadores sin embargo también cuenta con desventajas como por ejemplo el alto costo por prueba por supuesto es más costoso realizar estos paneles que sus contrapartes en química líquida convencional y por supuesto también la desventaja de que no pueden realizar pruebas por separado o uno por uno sino tenemos que realizar el panel completo es decir que si por ejemplo un paciente solamente solicita glucosa colesterol y triglicéridos pues tendremos que desperdiciar todos los demás analitos que estén ya sea en el disco de glucosa con perfil de líquidos o el de química general sin aprovecharse en dado caso de que no tengamos un método alternativo donde si podremos procesar pruebas por separado lo cual va a repercutir mucho en la oferta y el precio de las pruebas en nuestro catálogo de servicios otra desventaja es que si bien como ventaja está su fácil utilidad y que la calibración viene dentro del código QR que lee antes de procesar la prueba esto también se convierte en una desventaja en el momento en que algún analito no entre dentro del rango del control de calidad ya que a diferencia de la química convencional en donde podemos meter un calibrador es decir un estándar de concentración conocida para ajustar la curva de calibración o bien modificar el factor K de algunas pruebas enzimáticas este equipo no nos lo permite y solamente es posible con la intermediación del soporte técnico previa conexión del equipo a internet lo cual al menos en mi caso ha dejado mucho que desear dado que tienen un tiempo de respuesta demasiado prolongado es decir si en algún analito por ejemplo colesterol el control de calidad cae afuera del rango nosotros no podemos configurarle nada al equipo porque está cerrado en ese aspecto ni tampoco nos va a permitir obviamente por ser procesar discos de paneles completos calibrar por así decirlo solamente la prueba de colesterol sino que debemos esperar a que ingenieros de alguna otra parte se vayan a conectar al equipo y modifiquen los parámetros de calibración ajustándolo a nuestro comportamiento de control cuando existen métodos que nosotros mismos podríamos realizar pero que no podríamos entrar en el software del equipo espero que el video te haya servido para tomar alguna decisión y si en dado caso ya cuentas con el equipo saber a lo que se tendrá uno que enfrentar con el equipo de control Gracias.